Hola viajeros, aquí está Ramón, Ramón Ramito Hoy es 17 de febrero, es sábado y José estuvo toda la semana de viaje ¿Dónde andabas? En Sinaloa Fue a buscar mercancía Esto quiere decir que no estuvo aquí el 14 de febrero Entonces no podemos festejar San Valentín Y hoy lo vamos a pre-festejar Porque nuestro festejo bien es la semana que entra El viernes nos vamos a ir, si todo sale bien, a un glamping Que de hecho me voy a esperar a que nos vayamos para juntarlo con este video Y que lo vean todo el mundo Entonces, pues es como que te olvido nuestro festejo Pero pues hoy dijimos, vamos a comer Porque sí ¿Amos a comer? Nos amamos, ¿verdad? Porque nos amamos, aunque venías enojada ahorita No me voy a enojada, es que cuando me he comido, pues me pongo de mal humor Pero machín Un poquito de mal humor Un poquito Un poquito, anda Dios nos agarre con pesados ¿Sí o no, señora? Como acá mi compa Está gritando Cuando grita muy fuerte Yo soy tu compa Tan cerca mi amigo, mi esposo Oye, va a venir el temacho Grita aquí Y me pone de mal humor Si me pone de mal humor Me aturde Y por la ausencia que estoy enojada Pero no No estoy enojada ¿Andes bien Angry Birds? No No, no me entiendes a esa persona en mi red social Ah, es que nomás cobra 6 mil pesos por entrada Acá que no Sí, mi compa Ni siquiera a Luis Miguel Se la mamó Luis Miguel se lo vale ¿Dónde viste? No, pero no va a venir aquí Va a venir, creo que a, pues a México, pero ¿Pero de verdad sí cobra eso? Sí, 6 mil pesos Está pendejo mi compa Pues qué te va a hacer El amor A ver, ¿cómo le va? El temacho amor El sol vía para todos Pero a esa persona, pues no le ha deseado nada Ni bien ni mal Porque te cae gordo bien No, no Tampoco ¿Qué opinas del temacho? Solo sé que por lo que veo en redes sociales De gente que sí sigo No es una persona a la que yo seguiría Entonces Si la sigo, te enojas Pues estás de acuerdo con lo que piensas No No me voy a poder enojar porque lo sigas O sea, pero cada quien tiene su forma de pensar El temacho me dijo que sí De una manera armonidosa como yo vivo El temacho me dijo Si tu pareja te da órdenes Te tiene un fa... ¿Qué pedo? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó de qué? Espérame Este güey, ¿qué onda? Pues hay fila ¿No es fila? Ah, no sé Perdón, pensé que estaba haciendo plata Ah, ya El temacho me dijo Ni lo conoces Sí, sí Sí Bueno, dinos ¿Qué te dijo? No manches Vas trañendo la gabe, ¿verdad? El otito, el otito Ni modo No, pero ¿Pero qué dijo? Pues es que mirto La fila que hay No, no No me dijo nada, mi amor Ni lo conozco Ni lo sigo ¿Pero qué estás diciendo? ¿Qué vas a decir? ¿Quieres pelear? No sé, divagué, divagué ¿Quieres pelear? ¡Ay! ¿Quieres que le diga algo Para que diga Es que eso está mal? Y no No hace falta Que no hace falta ¿Pelear? Descubrí qué se siente El primer beso De amor Oigan Total Vamos a venir a comer aquí Y... ¿Qué loca vamos a hacer? Pues no sé Tú eres la que dijiste Todo el plan Vamos a estar juntos Yo nomás sigo la carroza Es que ahí les va En la semana Si él viaja Pues ya el día ya valió No nos vemos Si está aquí Yo trabajo De nueve a seis Y luego Lunes, miércoles y viernes De siete a ocho y media Voy a telas El jueves De repente me salgo O martes me salgo Porque tengo aquí Con la de canto El sábado en la mañana Voy a canto De nueve a una Y luego Gracias O sea, como que los días Es para estar juntos Bien así Sin preocupaciones Son sábado y domingo Entonces pues ya no está Como antes Que nos veíamos Tando tiempo Pero el sábado ¿Quién se va a tomar? No es cierto A veces el sábado José se va a tomar Con sus amigotes Sus amigotes Entonces Si ya tenemos que decir Como que ok Un día para estar juntos Tú y yo Y dedicarnos a nosotros Digo no O sea, está padre Que cada quien Tengo cosas que hacer Porque también Él juega cuando Quiere jugar Este Anda picado Con mi Final Fantasy Ya no lo acabé ¿Ya te lo acabaste? Ya Ah, porque va a salir El nuevo Pero pues si ya No como que más De ok ¿Cuándo nos vamos a Poner de acuerdo Para hacer algo ¿Y qué quieres hacer? Entonces yo decidí Ya me lo acabé ¿Ya estás orgulloso? Ajá ¿Cuánto te tardaste? Apenas, mi compa Este juego Lo jugó dos veces Porque se le borró Pero cuando Cambió de play A ver Si no El muy valiente Borró todo Porque no sé Qué pensó Que se iba a guardar En dónde Y tuvo que pasarlo Otra vez Así la historia De Ramón Ramito Le inventé Un trabalenguoso A Ramón ¿Están listos? Ramón, Ramón Rápido A Roma A Roma Ramón, Ramón Rápido Ay, güey Están lloviendo Estrellas En rayito Está diciendo Que a Roma ¿Quién no quiere ir? ¿O qué dijiste? Que no se quiere quedar en Roma ¿Quién no se quiere quedar en Roma? Yo voy en agosto A España Y no quiere ir conmigo Pues no Póngale que vaya conmigo Póngale Pero tú eres jefe Para que baile Bueno, vamos a ir a comer Y ahí les grabamos Ya Entonces fuimos a la nave Comimos Se me olvidó grabar Por eso les puse fotos Porque se me fue la onda Es que ya Cuando digo un guay Tengo cosas Se me olvidó Pero estaba rico Yo pedí sopa tortilla Y quedé muy llena Ya no pude pedir otra cosa Según yo iba a pedir Chiles en hogar Porque están buenas Pero ya no me ocupo Y yo se pidió un chamorro Que era albino Tinto Y estaba rico también Y ya no grabé después Pero eso fue La pre San Valentín Y ya después Fuimos a Glampi Entonces aquí les voy a Para que lo vean Ahí nos llevó a mis suegros Les hizo el favor De llevarnos en su camioneta Porque Está Como a una hora de torreón O sea No es mucho Pero nuestro carro Está muy bajito Y es Llegar hasta Zapiores Que es calle Normal carretera Y luego Estarrase ya como 15 minutos Y había llovido Y qué bueno que nos llevó Porque de hecho Un tramito que vimos Se veían las llantas Super marcadas De otros carros Y ya se cuenta Que como si fuera Un pozo Así largo Un chorro de lodo Y luego Así a nivel normal La otra llanta Como que el carro iba así En el que había pasado La camioneta Y ahora pasa como O sea Alta Es muy fácil Pero nuestro carro Se hubiera quedado Así que nos llevó Por su favor Gracias señor Y con los perritos Y ya Ahí nos dejó y todo Y vamos a que lo vean Y ya Después el siguiente Fue por nosotros Con los niños Entonces seamos apretados Pero les gustó Ver a los niños Entonces estuvo padre Y bueno Vayan a verlo No les voy a poner Música de fondo Para que escuchen Cómo se escuchaba Los animalitos Y la verdad Porque escucha muy bonito Así es el primer bloque No me voy a traer música Qué bonito Miren Dos camastritos Para ver las estrellas Calentón Te prestan Dos linternas Veneno Y acá está el baño Te dejan toallas Las regaderas Jabón Ahí está Don José Y ya Está hacia El hermoso cielo Y luego de este lado Está la cocinita Micro Refri A ver Todavía no tiene luz Ustedes Prestan platos Bandeja Cafeteras Cafeteras Muy bien Paz de vino Luego de la cocina Hay un asador Con su tanque de gas Lavabo Se ponen agua Una amiguita Que ya Invadimos Los dos camastros Y mi favorito Hasta ahora La red Con cojincitos Hay otro Miren No sé Ese está ocupado también O lo están limpiando Ah no Creo que ese Lo van a terminar Pero está cool Y ya Ya en la casa Están los dueños Y vean Vean la vista Hermosa Listo Vamos a comer Con peso En HIV Porque Y de aquí Se fue Aquí Y ya está José Con su long Chau De esta pura caminada ¿Verdad? 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 Ya está oscureciendo Pero se prendieron Las luces solares Que pusieron aquí En el lugar Lo único que Adentro Creo que todavía no hay luz Entonces Pero te ponen lámparas Pero está bien bonito Nada más que ya me dio frío Y me vine a acostar Aquí a la red Con una colchita Y me gustó Ya quiero que se vean Las estrellitas Ahí está el perrito No te puedes subir aquí Con la no Hola viajaros ¿Qué están? Ya Bueno Nada más Es menos rápido ¿Te gustó el glamping? El glamping El glamping Me gustó ¿Qué me gustó del glamping? Mira dinero ¿Verdad? No Me gustó la hamaca La red La red Con té Con té La red ¿Te gustó Pero el lugar? Ay el sanduichito Está bueno Pero del lugar Ah el lugar Es que no tenía luz No tenía luz Hacía frío ¿Tienes frío? Ah pero no Porque tenía una bata Está padre ¿Tu hogares es ese? Sí Fácil ¿Lo recomiendas? Sí Te amo Sí Es que me estoy del baño Bueno Le gustó A mí también me gustó Se los recomiendo Si pueden Vayan con una Con sus amigos O con su pareja O quien quiera A uno Está padre Es como Irse de campo Sin sufrirle A tener Comodidades Entonces Por eso Me gustó Yo creo Ahora lo voy a grabar Así Otra perspectiva Lo que estoy viendo Lo que grabé Se me levanta mucho El cabello Así como Pequitosos Y sueltos Algún Contrajo Antes Me pegaba eso Bueno He cambiado Mucho de champús Así Porque De repente Se me enreda mucho Mi cabello Está como Que más Seco Bueno Qué pena Estaba viendo Que vieron Las manchas Del techo Se nos cayó El techo Como para noviembre Había una jugada De agua Como La regadera Ya ven que está El piso Y es de mosaicos Y le ponen Entre mosaico Mosaico Pues No sé Si es cemento No sé Que le pongan Yeso Y esa parte Se le fue cayendo No sé por qué Y por ahí Se está Entrando el agua Y ese baño Que tiene la regadera Está justo arriba De la entrada Donde pase ahorita Entonces se cayó Todo el yeso Así De golpe Y Ya lo reparamos Pero esto es que Espera que se vaya Toda 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 la humedad Para poder pintar Otra vez Por eso se ve ahorita Que pase Se veía muy feo Bueno pero hay modo Cosas de adultos Pero Si le gustó De hecho me dijo Después de que Le habíamos regresado De que Ay quiero volver a ir Entonces si Vamos a volver a ir Pero Quiero ver si le damos Algún otro Así como que Monterrey O así Este Más grandes Para Vear otras Otra Opción De Y claro Que si vamos Se los grabamos Para que vean Pero bueno Eso fue El Glamping Estuvo muy padre Se los recomiendo Síganos en Instagram Se llama Glamping y Laguna Tengo entendido Que ya para esta fecha Ya iba a estar terminados Los dos Que tenían ahí Y Ya van a estar Como que Todo Acondicionado Comentario Está muy padre Para llevarse motos Entonces Si tienen motos Se las llevan Nosotros tenemos La de mi suegrado Aquí abajo Pero la tienen que Terminar la regla Y pues por eso No me la lleve Pero Estaría padre Un día Volver Pedírsela Que me la perece Y Llevar la moto Y También estuvo bonito Porque los perros Se Divertían Porque pues Podían correr Por todas partes Son Mira mis perros Son perros De casa Yo no soy acostumbrado De salir tanto Salen al Así A caminar aquí A la calle Obviamente Emocionadísimos Como si te fuera Como si no hubieran visto La luz del sol Pero a los 3 4 minutos Es como Ya Caminando normal De hecho crepa Pazas ponen frente De la casa Y crepa Se quiere meter Entonces Mis perros Así son Pero estuvo Para llevarlos No van a llevarlos Al mar también Pero Bueno también Sería para llevar A los otros Los dos Serían los 4 A ver que tal Pero bueno Era lo que Queda a platicar Ojalá este video Les haya gustado Si les gustó Dejarnos un like Suscríbanse Dejen nuestros comentarios Activen la campanita Síganos en TikTok Y Que tengan una excelente vida Nos vemos Hasta la próxima Bye Chau 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 Chau